¿Dónde se encuentra la diáspora venezolana? Hagamos un recorrido mundial. Al seguir la ruta hacia el sureste, encontramos a Brasil, que alberga una importante comunidad de casi 500.000 venezolanos. Más al sur, existe una comunidad en Paraguay, con solo 5.000 venezolanos. Finalmente, encontramos comunidades significativas en Uruguay y Argentina, con 32.000 y casi 200.000 respectivamente. Al oeste, Venezuela comparte una frontera importante con Colombia, donde se encuentra cerca de 3.000.000 venezolanos. Es con diferencia del país que más venezolanos ha acogido desde el inicio de la crisis económica. Más al sur, encontramos comunidades venezolanas en todos los demás países de América del Sur. Con Ecuador y cerca de medio millón de venezolanos, Perú con 1.500.000 es el segundo país que más ha recibido. Bolivia tiene 15.900 y finalmente Chile con 444.000. Si continuamos hacia el oeste y atravesamos la selva de Darién, llegamos a Panamá, donde se encuentran cerca de 60.000 venezolanos, seguido por Costa Rica con 30.000. Los cuatro países siguientes en América Central tienen comunidades venezolanas muy pequeñas, ya que estos países principalmente sirven como tránsito en la larga ruta hacia México y Estados Unidos. Se cuenta 165 en Nicaragua, 103 en Honduras, 245 en El Salvador y 303 en Guatemala. Finalmente, llegamos a México con 103.000 venezolanos, luego 545.000 en los Estados Unidos y para los menos temerosos del frío, 27.000 en Canadá. Antes de dejar América, debemos mencionar las comunidades venezolanas en el Caribe. Con 17.000 en Aruba, 1.400 en Curaçao, casi 22.000 en Guyana, 36.000 en Trinidad de Tobago, más de 120.000 en República Dominicana, 2.500 en Haití y apenas 245 en Cuba. Esto puede resultar sorprendente considerando la afinidad ideológica entre los gobiernos de ambos países. Si viajamos 7.000 kilómetros al noreste, llegamos a Europa, más precisamente a España, donde podemos encontrar la comunidad venezolana más grande de Europa, con cerca de 500.000 venezolanos. Un poco al oeste, 28.000 venezolanos han elegido Portugal. Hay 7.200 en Francia, pero casi 70.000 en Italia. Si subimos más, podemos descubrir una pequeña comunidad de 1.357 venezolanos en Suiza, luego 10.000 en Alemania, 2.000 en Bélgica. Podemos cruzar el Canal de la Mancha y encontrar aproximadamente 25.000 venezolanos en el Reino Unido, 3.000 en Holanda y mucho más al norte, 910 en Islandia. Probablemente entre los más valientes por aventurarse tan lejos en un país tan frío. Finalmente, terminamos en Europa con una comunidad de 2.000 en Noruega. Fuera de Europa y las Américas, también podemos mencionar comunidades de venezolanos en Israel, con cerca de 1.000 personas, así como en Australia, con cerca de 7.000 venezolanos. Los continentes africanos y asiáticos son los menos representados, con solo 503 venezolanos en Asia y 390 en África. En total, son casi 8 millones de venezolanos que han emigrado desde el inicio de la crisis económica, lo que la convierte en una de las migraciones más importantes de la historia. Solo podemos desearles mucha fuerza y suerte en su proceso de integración en su nuevo lugar. Intentamos mostrar empatia y comprensión hacia estas personas valientes que han dejado todo en su país y atravesan momentos difíciles. Díganme en los comentarios si olviden mencionar su país y hasta pronto.